Música Y esto es lo cordial para José Adrián Que se encuentra trabajando allá por Matamoros En el Morena Tal, en el Tepé para Cruz Música Por estilo, por estilo, por estilo Música Para Julio, para Julio Música 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 ¡Ey! 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 ¡Ya ya está! ¡Tiene el padeo! ¡Es el tremadísimo de acuerdo! ¡Es la batería! ¡Venga! ¡Ey! ¡Es la batería! ¡Ey! 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 Y como siempre Te saludamos con mucho cariño Para los reyes del camino El famosísimo Máximo Y Raúl ¡Vamos! ¡Darón, darón! Con el estilo y hasta el borde Corazón ¡Darón! ¡Darón! Ahí está ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y esto viene para la línea que marca esto A-G-M ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Y el segundo cordial Para el sobrino Iván Bailando, bailando Para la familia Díaz Primera Y ahí está el saludo cordial Con el saludo Francisco Escobar Allá en la puerta Saludos 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 Que es un fanso para el grupo Corazón de Cristal Claro, claro Es para los amigos De Limón Gente de Guizahual La banda de Cristal Los amigos de Tantacuango Andale Ignacio Zapatella re bonito Uy, uy, uy Oh, yo, yo ¡Oh, yo, yo! ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!